La reina Sofía toma una desesperada medida para proteger su bienestar. La reina emérita no se esperaba el sufrimiento de su hija, la ex duquesa de Palma. La anunciada interrupción del matrimonio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín sin duda ha sido la ruptura del año, y no hay revista o plató televisivo en el que no se hable del futuro de la familia, y de cómo sufriría el entorno cercano de la infanta por lo que habría sido una horrible traición. La reina Sofía ha mantenido una agenda muy activa en los últimos meses, participó en varios actos públicos que han requerido de su presencia, lo mismo han hecho el rey Felipe y la reina Leticia, quienes no han parado con sus labores, a pesar del penoso escándalo que rodea a la corona. Pero, ante el ambiente de tensión que se vive en Zarzuela, la reina Sofía habría tenido que hacer un enorme sacrificio para cuidar el bienestar de su hija en estos difíciles momentos. La esposa del rey Juan Carlos ha puesto en pausa su agenda laboral para abocarse al difícil momento personal que atraviesa la infanta. La última vez que la reina Sofía fue vista en un acto, fue el pasado 8 de enero en un concierto solidario con motivo del 75 aniversario de Caritas en Madrid. Desde allí, no se ha registrado ninguna otra aparición de este tipo. Cabe recordar que, tal y como se ha informado, la infanta Cristina viajó a Madrid de inmediato para reencontrarse con su madre tras ver las imágenes de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia. En estos momentos, la reina Sofía estaría muy decepcionada de Iñaki Urdangarín, y se ha visto muy afectada por el dolor que atraviesa su hija, así, sus mayores esfuerzos estarían orientados a acompañarla, y no sabemos si retomará próximamente su agenda dentro de la corona española. La reina Sofía La reina Sofía La reina Sofía